El presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, aseguró que para el siguiente año fortalecerá el presupuesto de las dependencias que manejan programas sociales, como es el caso del DIF municipal. Luego de que su esposa, Rosalba Vidal Pérez, rindiera informes de resultados obtenidos durante el primer año de gobierno, el presidente aclaró en entrevista que se realizó el evento porque es una tradición. Sin embargo, las demás instancias municipales no efectuarán el acto, ya que el pasado 14 de agosto se hizo el recuento en el Teatro Morelos. Con el auditorio del DIF de Morelia lleno, Vidal Pérez, presidenta honoraria, destacó que fueron más de un millón de acciones las que se lograron realizar a favor de las personas más vulnerables de la capital michoacana. Se entregaron despensas, alimentos calientes, sillas de ruedas, aparatos auditivos, becas, asesorías médicas, psicológicas y jurídicas, atenciones a adultos mayores, madres solteras, niños, así como indigentes y adolescentes en condición de calle. Todo ello con transparencia y gracias a los ahorros que el presidente ha logrado en esta administración. Carla Yala, respuesta.